Gilder, Sainz, Trier y Bolivia. Entonces, como Iglesia Boliviana estamos muy contentos, alegres de participar en esta celebración que nos trae tantos recuerdos. Hay tantas acciones, tantas relaciones personales, familiares, institucionales entre Trier, Gilder, Sainz y los distintos lugares de Bolivia. Entonces, muy contentos de poder participar de esta celebración en pandemia, porque si no fuera la pandemia estuviésemos haciendo una fiesta distinta, con mucha participación, con mucho regocijo y con bastante aglomeración. Ahora no tenemos nada de eso, porque todos somos responsables de cuidarnos, de cuidar a nuestros hermanos. Entonces, estamos asumiendo todas las medidas de bioseguridad para que sigamos cuidándonos, cuidándonos, porque aún la pandemia nos acompaña. Pero yo creo que lo fundamental es rezar, pedirle a Dios que siga bendiciendo esta experiencia de la hermandad. Si ustedes hacen memoria, y los que mejor pueden hacer la memoria ahora es ¿quién es mayor? Jesús. Jesús. Jesús tendrá tantos recuerdos de la hermandad. Entonces, y cada uno podría contar tantas experiencias de la hermandad. La interrelación entre jóvenes, entre personas que prácticamente han venido a entregar su vida al servicio de la gente en Bolivia, es cantidad. Son más los bolivianos, los alemanes que han venido a Bolivia y son pocos bolivianos que han ido a Alemania. Unos cuantos. Pero alemanes que vinieron a Bolivia son cantidad. ¿Quién no se va a recordar acá en Sucre, por ejemplo, del padre Juan Fécil? Era todo por la hermandad. Se olvidaba de sí mismo y trabajaba por la hermandad. Y creo que al final murió así. Murió en la pobreza, murió... Muy triste lo que le pasó, pero hasta sus últimos días él trabajaba, se movía para que la hermandad vaya adelante. El señor Leo Suárez, que como sacerdote, como obispo, después como obispo jubilado, seguía trabajando. Y hay tantos laicos también, no solamente sacerdotes, sino hay muchas personas que prácticamente toda su vida han trabajado para que la relación entre Bolivia y Alemania de verdad sea una experiencia cercana, de amistad, de fraternidad. Y yo creo que es uno de los signos de los tiempos, porque hoy en la Iglesia, desde distintas partes, se nos convoca, se nos invita a que vivamos la experiencia de sinodalidad. Y la sinodalidad no es otra cosa que caminar juntos. No sé si está en el logo, pero el lema de la hermandad es eso, caminar juntos, estar juntos. y así afrontar la vida. Entonces, que esta experiencia sea, nuevamente digo, bendecida por Dios, fortalecida con nuestra participación, con nuestro compromiso de apoyar a esta linda obra que es la hermandad entre Gil de Sainz, Trier y Bolivia. Muchísimas gracias, felicidades a todos.